Bueno, ya que a los partidos políticos se les va a dar una importante suma de dinero y se va a completar el porcentaje que estaba establecido en la ley, sería bueno que existieran en República Dominicana mecanismos para explicarle a la gente en qué se gasta ese dinero. Yo durante estos años he tenido acceso a varios informes de partidos políticos que rinden esta información a la Junta Central Electoral. Cuando uno le pregunta, la verdad es que no hay manera de entender cómo se gasta el dinero que reciben los partidos políticos. La mayor parte de los conceptos no tienen un informe, no tienen una factura, no tienen nada, simplemente es una lista de supuestos gastos y que hay que aceptarlo así como ellos dicen. Con respecto al dinero, se ha producido una gran discusión pública en la República Dominicana y yo sé que muchos dominicanos y dominicanas por el mundo han escuchado este tema porque es el tema quizás más ruidoso que hemos tenido. Recientemente el presidente del partido revolucionario moderno, el señor José Ignacio Paliza, informó que el gobierno iba a entregar el dinero a los partidos políticos. Y ahora, eso fue de forma reciente que lo dijo Paliza. Ahora también el presidente de la República confirmó que efectivamente se va a dar el dinero a los partidos políticos y estima al presidente que se está haciendo algo que, dice él, nunca se había producido, que nunca los partidos se recibían la totalidad y puso su partido como ejemplo e incluso manifestó que él tiene una opinión muy reservada o contraria a esta manera en que se reparte el dinero. Siendo el presidente de la República candidato, olvidémonos de que es candidato, sea cual sea la posición que tenga el presidente, él es una persona que tiene influencia en el Congreso y que podría aportar mucho para que la legislación que tiene que ver con el control de ese dinero sea más efectiva. Recientemente se habló de una posible legislación y los partidos la rechazaron. Ellos dicen que eso está en la ley, pero los informes que mandan son insuficientes. De hecho, un ejercicio que estamos haciendo es que vamos a pedir por ley de libre acceso todos los informes que han dado los partidos políticos en los últimos tiempos sobre el dinero que reciben. Esta es una idea que básicamente busca dos preceptos, y lo recordaba esta mañana Héctor Guzmán del PRD. Surgió la idea con Peña Gómez por dos motivos fundamentales. Es cuando decía que era necesario entregar un dinero a los partidos políticos. Por un lado, que todos los partidos pudieran tener la posibilidad de acceder a ciertos recursos porque sólo el partido gobernante tenía recursos. Es decir, se aprovecha, vienen los donantes, hay gente que al final termina siendo concesionaria de un servicio en el Estado y entonces primero son gente que aportan a la campaña electoral y de los partidos. Aquí hemos visto en los casos de corrupción que sale mucho. El caso Calamar, por ejemplo, de todo el dinero que se movió en efectivo, que lo llevaban a una casita cerrada y dinero que decían se desplazaba en camiones y hasta dinero que pasó por la banca para financiar a los partidos al margen. Entonces dice, bueno, y en ese momento era el partido oficial. Es necesario que el Estado pague la democracia. El Estado tiene que pagar para que los partidos tengan la posibilidad de competir en una mayor, digamos que situación igualitaria, disponiendo de recursos. Y el otro criterio es el criterio de que los partidos no reciban dinero sucio porque están apurados por dinero. Es decir, ok, no tienen hambre, ustedes no reciben dinero sucio. Si lo que ha pasado es que los partidos políticos en la República Dominicana tienen luz verde para recibir el dinero que entrega el Estado y el dinero que le entregue cualquiera. O sea, no hay límites. Usted tiene que poner límites. Sí dice, la Junta Central Electoral declara ciertos límites para los gastos de campaña, pero ¿quién supervisa eso? ¿Cómo se verifica eso? ¿Quién le pone límites a eso? De modo que quizás ahora aprovechando el hecho de que este ha sido un caso llevado y traído, de que es un caso público, de que los partidos políticos van a recibir 2.500 millones más de lo que estaba pautado en el presupuesto, y yo no sé qué salida legal encontró el gobierno que decía que no le podía encontrar la salida, sería bueno aprovechar también y pensar en cómo será el proceso de fiscalización de la utilización de esos recursos. Porque los que son autoridad en el partido incluso pueden ir en contra de la misma gente del partido. El diputado, el candidato diputado, el candidato senador o el candidato alcalde, que más dinero recibe, no necesariamente recibe el dinero en una distribución justa, sino porque esté más cercano a quien está manejando el partido. Quiere decir entonces que los partidos son empresas y que manejan dinero, y que ese dinero lo manejan de forma discrecional, y que nosotros que somos los que pagamos la cuenta, no recibimos la contabilidad de cómo se gastó. A nadie se le ocurre ir con un grupo de amigos, usted va con un grupo de amigos a un restaurante, y usted es el que va a pagar porque usted invitó. Y hay seis personas comiendo, y cuando él le dice, mira, son tantos que se deben, usted dice, tráeme la cuenta para echarle una miradita. No, 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 usted no tiene que mirar. Pague. A nadie se le ocurre eso, ¿no? Dame la cuenta. Entonces usted mira y usted verifica si el plato que está diciendo ahí se comió realmente, si el vino que dice ahí fue el que se le sirvió, o se le sirvió un vino peor. Dice, no, pero mira, hermano, usted me está poniendo aquí un vino valorado en tres mil pesos, pero resulta que usted me trajo uno de cuatrocientos o de quinientos. O lo que me pasó el otro día, que yo pedí algo en un lugar, que es un cóctel, y cuando yo vigilo y veo, me está echando una sidra popular que vale como doscientos cincuenta pesos. Se suponía que estaba echando algo que debía costar ochocientos o novecientos pesos. Y yo le dije, oye, ¿y eso? No, no, pero eso sabe igual. Sí, pero usted me lo está cobrando más caro. ¿Y eso? Pero además que me podía hacer daño, porque hasta por la hora no podía beber. Y una bebida con un grado de alcohol allá en las nubes. Que yo dije, pero ven acá y este invento. Eso no existe. Entonces usted atiende a lo que va a tomar, a lo que va a comer, usted pregunta. Pero en República Dominicana nosotros pagamos a los partidos y no podemos preguntar en qué se gasta el dinero. Yo creo que una cosa importante, y en eso le digo a la ciudadanía, ustedes también, todos nosotros podemos, ese es un ejercicio que no es solo de los periodistas, podemos perder cuentas de cómo se gasta el dinero en los partidos políticos, e incluso los miembros de los partidos dentro de su partido. Porque, ¿cuántos candidatos a diputados tiene cada organización? ¿Cuántos candidatos tiene a senadores? ¿Cuál es el criterio para decirte apoyamos en la campaña? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el tipo de recursos que reciben, cómo reciben esos recursos? ¿Qué discrecionalidad tiene el presidente del partido, la estructura del partido de manejar esos recursos? Así que yo les invito dentro de los partidos, y los que estemos fuera de los partidos también, a pedir por lo menos rendición de cuentas. Otra discusión en la que tiene el presidente, que dijo que él tiene su propia opinión. Es decir, que pude comprender por lo que dijo el presidente ayer en la semanal, que él no estaría como muy de acuerdo en la distribución de dinero, es lo que parece. Pero eso el presidente lo puede hacer valer, porque el PRM tiene diputados y senadores, y puede preparar un proyecto eficiente. En la ley que nosotros tenemos de partidos políticos, eso quedó muy limitado. Es lo mismo. La Junta Central Electoral ha publicado cuáles son los topes de campaña. Ahora yo pregunto, ¿cómo se garantiza que esos topes de campaña se cumplen? Y lo que es peor, los partidos que se denominan grandes, siguen recibiendo el 80% de cada 100 pesos que se entrega para el proceso electoral, quiere decir que los otros apenas reciben un poquitito. Claro que hay partidos ahí que debieron desaparecer hace tiempo, yo creo que hay que darle un tiempo de vida. Si usted dura 10 años chiquitín, así, de democrático y todo, pero ya, o sea, se le da para que usted crezca, pero si usted no tiene, entonces usted tiene que coger su rumbo, porque hay partiditos de esto que el negocio es mantenerlo chiquito, como una franquicia, verificando a ver quién va a ganar, o quién tiene posibilidad de ganar, y sumándose y pidiendo posiciones en el Estado. Y tampoco se trata de eso. Pero hay partidos que merecen ser apoyados económicamente. Mientras tanto, 2.500 millones adicionales es una suma nada despreciable para un país, donde hoy me visitaba una joven que tiene una receta de 7.000 pesos y la seguridad social no se la cubre, y ella me preguntaba si en alto costo de salud pública cubren una receta de 7.000 pesos. La verdad que no lo sé. Yo sé que ellos cubren una receta de un millón, de medio millón, de 700.000. No sé si cuando hablan de alto costo también incluye 7.000 pesos, 7.000 pesos. No sé si incluye eso. Ahora, para una persona que no tiene nada, 7.000 pesos es una fortuna, y sobre todo si se trata de su salud. Y esa joven no tiene 7.000 pesos para pagar su medicamento, que además tiene que tomar de forma continuada. Quiere decir eso, que hay mucha gente en nuestro país que tiene dificultades para conseguir el dinero hasta de pagar la medicina o de la educación de sus hijos. Y no es nada despreciable saber que nosotros hemos entregado 2.500 millones de pesos a los partidos políticos. Entonces la rendición de cuentas tiene que ser, yo creo, la consigna del pueblo dominicano. Bueno, vamos a preguntar, y vamos a preguntar por la ley de libre acceso a la información pública a la Junta Central Electoral, cuáles son los informes de gastos de los partidos. Y vamos a preguntar directamente a los partidos, porque yo quiero que ustedes sepan que aunque los partidos no son unas entidades públicas, en el sentido estricto de que usted dice voy para INAPA o voy para el CEA, los partidos reciben fondos públicos, y según la ley, todo el que recibe fondos públicos puede ser objeto del escrutinio público también. Es decir, al recibir dinero del Estado Dominicano, que es dinero del impuesto de los contribuyentes, los contribuyentes están en el derecho de preguntar a los partidos. ¿Qué les parece si hacemos ejercicio? Hoy mismo intentaré. Vamos a preguntar, ¿cómo gastaron los partidos políticos los últimos recursos que recibieron, cómo lo dividieron, que nos den sus informes financieros? Vamos a hacer la misma solicitud a la Junta Central Electoral y a partir de ahora, que rendir cuentas, al menos porque nosotros lo pidamos, sea la norma. Hacemos un cambio y regresamos diciendo la cosa como es. ¡Gracias!